Hola muchachos de Ruta7, mi nombre es Eduardo Felipe Salazar Villegas, tengo 17 años, estudio en la Universidad de Manizales Derecho, soy de Chinchinacal, Colombia, donde se produce el mejor cabello del mundo. Bueno muchachos, yo soy una persona que le encanta descubrir, explorar, tengo una imagen muy amplia del mundo donde quiero sacar este mundo adelante y mostrarle a las personas que juntos podemos y dejarlo en mejores condiciones de como lo encontré. Mis habilidades están en la fotografía, en construcciones, en mis habilidades de liderazgo, en hacer cosas sin esperar recompensa alguna, trabajar con la comunidad y serpiles y darle lo mejor de mí a ustedes. Y como buen colombiano lo que no existe se le inventa, porque juntos podemos, Ruta7, lo mejor. Y espero que pueda ser parte de su grupo, gracias.